y que onda gente como estan estamos en Genshin Impact y si gente lo siento los he decepcionado este no será un video de ASMR como que los tengo acostumbrados hoy si no estoy grabando de madrugada y lo tengo que grabar así este lo siento quesito lo siento Claudillo los he decepcionado yo lo sé lo siento y claro que los ya siempre los ando leyendo ahí nomás que no he tenido tiempo de contestar o este en estos días pero de que leo los contrarios los leo y lo siento perdónenme pero bueno vamos al tema hoy les traigo información bastante bastante interesante sobre la ultimate de Ayaka ráfaga elemental o explosión elemental como la conozcan ustedes traída por su cuna hizo un hilo sobre cómo utilizar correctamente la ultimate la ráfaga elemental y contra qué enemigos puede servir y con él no entonces me pareció bastante interesante comentárselas porque es una información bastante interesante ya que sabemos que la ulti de Ayaka tendrá mucho poder pero este hay que utilizarla de manera correcta porque si no vamos a desperdiciar completamente todo el potencial que tiene el ultimate de Ayaka porque es cierto que tiene costes de este bastante elevados de energía es cierto que es una ulti que un enemigo puede esquivar fácilmente pero no por eso significa que no podríamos conectar su daño si lo jugamos bien claro que lo vamos a poder hacer entonces gente empecemos y empecemos leyendo todo esto si hay cosas o palabras medio raritas recuerden que esto está traducido de inglés a español y google traductor no es no es este completamente como decirlo verídico exacto pero lo intentaremos interpretar empezamos leyendo que aquí está explicando lo que les dije que va a hablar del hilo de la ráfaga elemental de Ayaka como golpear correctamente con con el de este y contra qué enemigos que hice este como conectar contra míos como mitachurs a él los heraldos del abismo etcétera pero este método no va a ser efectivo contra enemigos más grandes como los laguachurs el ejemplo del aguachur es este el laguachur acorazado de geo o la laguachur acorazado se llama creo no más y yo creo que supongo que también aquí entran los dragartos geo aunque no estoy seguro este porque yo supongo que cuando se refiere enemigos grandes se refiere yo creo que es los dos tipos de enemigos a los enemigos de estos para arriba y pues otro más de ese mismo tipo sería yo creo este que si no es el que me estoy confundiendo el que sale en el abismo bueno empecemos número uno dice los enemigos grandes mencionados anteriormente tienen una cantidad determinada de tenacidad en ellos donde estarán en un estado debilitado durante dos segundos cuando su tenacidad haya sido completamente destruida han visto cuando de repente la aventamos una ulti de diluc a este y el ulti se lo lleva para atrás se lo lleva se lo lleva lo arrastra lo arrastra lo arrastra a eso se refiere entonces eso eso solo pasa cuando esa tenacidad se rompe que cosa cosa aquí curiosa yo no sabía cómo funcionaba exactamente lo de la tenacidad de los enemigos y ahora ahora sé que tienen una determinada cantidad de aguante de tenacidad y cuando se rompe es cuando los logras hacer retroceder cosa curiosa yo no lo sabía bueno sabía que existía la tenacidad tal cual pero no sabía exactamente cómo funcionaba número dos dice cuando los enemigos grandes tienen tenacidad o sea que todavía no les roto todo eso el estallido elemental de ayaka es no podrá hacerlos retroceder en su lugar los atravesará agua bueno atravesar a los enemigos y los que harán como ya es lo que les digo aquí no está todo completamente bien traducido ahí dice que causando que la pierdas en pierdas daño de las de los cortes de la última en un punto número 3 bueno no es puntos nada por puntos y no son por tweets porque no le cabe mucho al texto pero bueno de usted sentía 3 a 0 de tenacidad durante el estado debilitado los enemigos serán empujados hacia atrás por el último lo que te permitirá golpear con todo el daño o sea que no se trata de tirar solamente bien la última sino que sí que hay que hay que intentar romper esta tenacidad o ahorita vamos a ver pero rompiendo esta tenacidad el último golpeará completamente y de hecho se nota en el último que cuando real cuando a los enemigos le rompes la tenacidad de hecho la última y se los los lleva no importa que la última en chinga no importa que la última arrastrándose completamente a gran velocidad bueno sigamos número 4 la última otra vez hará enemigos que estén congelados o petrificados y necesitarás la habilidad de cortar 10 veces al aquí esto es lo tengo que traducir en inglés porque está raro dice no si no trasera menos petrificados a 10 veces lo que equivale a dos segundos para destruir completamente la tenacia de los enemigos esto permitirá aunque yo creo que entiendo entiendo tiene dice que la última no atravesar a los enemigos que estén congelados o petrificados y necesitarás de la habilidad o sea la ulti el digamos la recuerden que damos que la última ya que hacía 20 golpes en su ultimate verdad bueno pues para romper la tenacidad de estos enemigos ocuparás 10 golpes lo que equivale a dos segundos para destruir completamente la tenacidad de los enemigos esto permitirá que la última si se los lleve así que digamos la mitad de la última con la mitad de la última y se podrá romper la tenacidad de esos enemigos número 5 colocarte correctamente para lanzar la ráfaga elemental de ya que o sea que es bastante es bastante importante y de hecho eso yo creo que es de lo más básico sabiendo cómo funciona la habilidad de ya que hay una distancia mínima donde se genera la puerta so que no sea el supo que la puerta de estallido del último por lo tanto si lanzas la ráfaga elemental directamente al lado de los enemigos o sea se refiere a ahí todos los enemigos la este el ulti los atravesará inmediatamente y eso yo creo que es una cológica o sea no no cológica porque de hecho cuando tiramos una última por ejemplo les voy a poner el ejemplo un ejemplo muy fácil el ulti de juta o que busca o el ulti de tartaglia que buscamos buscamos lanzar la ulti justo cuando estamos lo más pegado posible a los enemigos ya sea porque le queremos hacer el alcanzar el máximo rango de enemigos posibles con la ulti de de esta de esta juta o porque queremos quedarnos cercas para continuar con nuestro combo de dagas con contartaglia entonces es muy normal que tire que estemos acostumbrados a tirar nuestra ultimate de este muy cerca de los enemigos en este caso no va a ser así en este caso lo que vamos a intentar buscar es tirarla a una cierta distancia del enemigo para que la ulti pueda digamos el véanlo como un como un círculo una pelota una pelota que puede atravesar los enemigos pero véanlo como un círculo una pelota si lo tiramos muy cerca esa pelota o ese círculo ya estará a mitad del enemigo en cambio si lo tiramos desde poco más atrás es todo el todo lo que el área de efecto digamos que va a empezar lo empieza a pegar desde la orilla desde la circunferencia de la ulti así haciendo que todos los impactos sean de manera favorables bueno pues lo que yo entiendo de lo que nos está explicando su cuna número 6 debes asegurarte que la habilidad se lance un poco un poco más lejos de estar mirando directamente frente al enemigo lo que les acabo de decir número 7 el primer método es la congelación permanente o congelación debes asegurarte que los enemigos no se descongelen antes de lanzar la ráfaga elemental siempre que la ulti pueda cortar a los enemigos durante dos segundos podrán ser rechazados incluso después de descongelados qué significa esto que lo que les había explicado con el efecto de la ulti de acá arriba que durante dos segundos le pegue la habilidad el ultime el ultimate dos segundos así que eso es muy muy fácil con el efecto de congelado y vamos a ver el segundo método es la petrificación que también es el método más sencillo usa la ráfaga elemental debut de songly ya sabemos culti de songly cambia la ráfaga elemental de ayaka y podrás golpear los 20 cortes completos o sea que aquí un combo súper fácil y aparte súper útil porque ya sabemos que songly baja resistencias con la e sería agarrar supongo que sacar escudo tirar ultime songly cambiar y tirar ultime de ayaka y pum todo el gol todo el daño se va a llevar el enemigo excelente y 9 la razón por la que este método no es efectivo contra el agua churrosa ya habíamos quedado que eran estos tipos de enemigos supongo que el da este también cuenta este se debe al hecho de que se necesita se necesitan 20 golpes completos de la ulti para destruir completamente su tenacidad y dicen gracias por asistir a esta clase de este muy bonito bravo bravo este el hecho de que literalmente para romper su tenacidad y que los arrastre ocupa todo el de este todo el digamos la duración de la ulti lo cual no es gran no es factible realmente así que porque pues da si ya pegamos todos los golpes de la ulti pues ya para no necesitamos romper la tenacidad verdad y normalmente en ese tiempo el enemigo va a brincar y se nos va a escapar porque por ejemplo este tipo de enemigos suelen correr mucho suelen este tienen una tendacidad muy grande y entonces supongo supondremos que contra esos enemigos no nos va a funcionar también la ulti como otros enemigos pero eso no significa que sea mala mientras conectemos bastante bastante de su de sus golpes y bueno gente nada más de mi parte es un vídeo más o menos cortito de porque les creyente en esta información me parece me pareció bastante valioso para traérselos y por si no están enterados o por si querían saber un poquito más de ayaka un poquito más de la perspectiva de alguien que de que está utilizando ayaka y que lo tiene en sus manos actualmente y que nos puede aportar a nosotros pues para esto para esto de la vista vídeo para poderles enseñar algo que nos enseña su cuna a todos nosotros incluido yo así que bastante bastante interesante me agradó me gustó mucho esta información y espero que ustedes también les interese y este igual cualquier información que vea de personajes siempre se lo voy a estar trayendo porque yo sé que eso les ayude a ustedes a tomar mejores decisiones en cuanto a qué personajes les gusta más o les interesa más para sus equipos y bueno gente nada más de mi parte espero que les haya gustado si les gustó puede dejar su like suscribirse si les gusta el contenido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós bye